El tercer lugar general de los Juegos, además del segundo por el número de medallas y el primero en efectividad de todo el país, son motivos más que suficientes para la gazaña. Por ello, especial resultó el reconocimiento a los deportistas y disciplinas que lideraron el accionar de la delegación, con destaque para el patinaje, badminton, tiro con arco y tenis de mesa, todas en el sitio al de oro. A partir de este momento, la EI de Jorge Agostini Villasana, centro del alto rendimiento en el territorio, atesorará en sus vitrinas el trofeo que identifica a Cienfuegos como el tercer puesto de la nación, solo aventajada por la Habana y Santiago de Cuba, dos históricas potencias. Ha sido un gran resultado, que realmente es sorprendente, pero no inesperado, porque se ha trabajado para eso, trabajamos fuertemente y teníamos el gran compromiso de mantener o mejorar el lugar. Esto realmente vale mucho el recurso humano con que hoy contamos para el entrenamiento deportivo, el personal de apoyo también, que ha sido muy importante en la preparación de los atletas y en el propio evento competitivo. Realmente hoy ha sido un regocijo enorme el que hemos estado recibiendo por estos días, ese tercer lugar, ese primer lugar de pruebas técnicas y ese segundo lugar en el cuadro de medallas del país. Una provincia pequeña, que ustedes saben también las condiciones que hemos enfrentado desde el punto de vista de recursos materiales y financieros, pero no obstante se impone la voluntad de nuestro equipo de trabajo. Fue un gran reto, porque era algo, yo venía de ser atleta, lo que hacía de atleta hacía tres meses que no era atleta, y era de pronto enfrentarse a unos niños que tenías que enseñarlos, que tenías que dar tu mejor actitud, lo mejor de ti, porque ellos iban a ver reflejados en ti el entrenador y su ejemplo a seguir. Y con mucho orgullo y con mucho empeño lo seguí, y agradeciendo siempre a todas las personas que fue posible que esto fuera posible, a mis entrenadores pasados, a Nelson, a Javier, a los directivos de la EIDE, a las personas del INDER, a todas las personas, muchísimas gracias. Para mí eso es un orgullo bien grande repetir los dos años consecutivos, a pesar de este año muchas lesiones, casi ahí al final un atleta nos abandonó el triocata y tuvimos que recuperar otro, lo apoyamos, le dimos fuerza y el resultado estuvo y se dio. Desde ya comienza un nuevo camino, en el cual Cien Juegos aún sueña con metas superiores. Vamos por más y no se convierte en un lema, se convertirá en el gran reto que tenemos y la gran tarea que tenemos que enfrentar en el próximo curso escolar. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias U.